Quiero que este año esté lleno de buenos momentos. Tengo ganas de que empiece el nuevo año. Mi sueño es que se cumplan todos mis deseos. ¡Ojalá le deis a Me Gusta a este vídeo! ¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente! En el vídeo de hoy vamos a aprender algo muy importante, porque hoy vamos a hablar un poco sobre el subjuntivo, y cuándo lo utilizamos para expresar deseos. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Como os he dicho, en el vídeo de hoy vamos a hablar del subjuntivo. En concreto, lo vamos a utilizar cuando expresamos deseos, que generalmente utilizamos el subjuntivo, aunque otras veces utilizamos el indicativo. Perdón, el indicativo no, el infinitivo, siempre me confundo. Infinitivo, que siempre me confundo. Y para ello, os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo, porque os voy a explicar cuándo utilizaríamos el infinitivo, aparte del subjuntivo. Pues bueno, básicamente os voy a enseñar cuándo se utiliza el subjuntivo, pero os lo voy a enseñar con diferentes estructuras del subjuntivo, que expresan deseos. Así que, vamos a empezar con la primera. Bueno, la primera es la más común de todas, es la que los estudiantes primero aprenden cuando están estudiando español, y es, ojalá, ojalá, podemos añadir el que o no, es opcional, y expresamos un deseo muy fuerte. ¡Muy, muy fuerte! ¡Ojalá que aprendáis algo con este vídeo! ¡Ojalá que el próximo año cumpla todos mis objetivos! Básicamente, cuando utilizamos ojalá u ojalá que, estamos expresando un deseo bastante fuerte. Y este deseo puede ser para mí, o para otras personas. ¡Ojalá que yo cumpla mis objetivos! ¡Ojalá que vosotros aprendáis mucho con este vídeo! Podemos utilizar el presente del subjuntivo, pero también podemos utilizar el pretérito imperfecto del subjuntivo, cuando hablamos de una acción muy difícil, muy, muy difícil de que se cumpla, o algo imposible en el futuro. ¡Ojalá tuviera unos cuantos años menos! ¡Ojalá me tocara la lotería esta Navidad! Pues sí, utilizamos el imperfecto del subjuntivo, cuando estamos expresando un deseo de difícil cumplimiento. Justo por aquí, os voy a dejar un vídeo que hice hace tiempo, con el pretérito imperfecto del subjuntivo. Os recomiendo que lo veáis cuando terminéis este vídeo. La siguiente forma de expresar deseos con el subjuntivo, es qué y el subjuntivo. Lo que expresamos con este qué más el subjuntivo, es un deseo hacia una acción que va a tener lugar en el futuro. Por ejemplo, que tengáis un buen fin de semana, o que os portéis bien este año. La siguiente estructura es muy común también, y es quiero que. Quiero que se utiliza con el subjuntivo, cuando expresamos un deseo, al igual que ojalá, etc. Aunque cuando utilizamos ojalá, es más fuerte que quiero que. Quiero que este vídeo sea muy útil para todos vosotros. Quiero que mucha gente estudie español. Quiero que me ayudes, por favor. Pues sí, utilizamos quiero que con el subjuntivo, cuando los sujetos son diferentes. En el vídeo de aquí, os lo voy a poner también, porque expliqué cuando utilizamos el subjuntivo o el infinitivo. Vas a tener una explicación mucho más clara de esto que acabo de decir. La siguiente estructura es para expresar deseos, es deseo que. Al igual que quiero que, se utiliza del mismo modo, aunque expresa como que estás deseando algo a alguien. Simplemente es muy parecido. Deseo que os guste este vídeo. O deseo que este año esté lleno de buenos momentos para todos. Deseo que mi amigo consiga un trabajo. Este año, deseo que toda mi familia esté reunida. La siguiente estructura es, tengo ganas de que. Cuando tenemos ganas de algo, significa que realmente queremos que algo pase o que algo ocurra. Yo tengo ganas de que este año sea el mejor año de todos. Tengo ganas de que mis amigos y yo, que demos este fin de semana. La siguiente estructura, un poco más para estas fechas, para navidades, y es, me hace ilusión que. Por ejemplo, en estas fechas, me hace ilusión que se iluminen las calles. O, en el día 24, me hace ilusión que nos reunamos todos juntos alrededor de la mesa. Me hace ilusión que los niños jueguen con sus abuelos. Y me hace ilusión de que mi hermano vuelva a casa por navidad. Y las siguientes dos estructuras, os las voy a enseñar juntas, porque son muy parecidas, son... Mi sueño es que... o sueño con que... Ambas expresan un deseo muy profundo. Mi sueño es que este año todos tengan salud. O sueño con que en España aumente el trabajo. Sueño con que el canal llegue a miles de personas. Y como os he dicho antes, os voy a explicar cuándo utilizamos el infinitivo. Utilizamos el infinitivo cuando tanto el verbo de deseo como la acción hablan de la misma persona, del mismo sujeto. Por ejemplo, cuando era pequeña, Lisa soñaba con ser presidenta. O por ejemplo, ¿Quieren comer ahora o quieren comer después? Tanto el quieren como comer ahora expresa ustedes. ¿Quieren ustedes comer ahora? O siguiente ejemplo, por ejemplo, Mi sueño es vivir en el campo. Tanto la frase de mi sueño, del deseo, como vivir en el campo, se refiere a mí. Yo soy el sujeto. Por lo tanto, utilizamos el infinitivo. ¿Te gustaría a ti encontrar un trabajo? Te gustaría a ti encontrar un trabajo. Las dos partes de la frase, de la oración, hacen referencia al mismo sujeto, por lo tanto, utilizamos el infinitivo. ¡Pues eso es todo! Sé que el vídeo ha sido un poco breve, pero quiero saber una cosa. Si os ha gustado el vídeo, dejad un comentario explicándome qué os ha gustado, o qué mejoraríais, porque voy a hacer muchos más vídeos. Mi intención es preparar como un curso sobre el subjuntivo. Así que, si te parece una buena idea, por favor, deja un comentario, porque quiero saber qué opinas. Y no olvides suscribirte. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!